quien es vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Bienvenido, Rodolfo. Susana, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Preocupante este tema. Cuéntanos de cuántas entidades hay ya reportes de compra de votos, dónde han aumentado, cuál es la estrategia que se está usando. Tenemos 26 entidades ya reportadas donde se están realizando acciones, ya sea usando los programas sociales, entregando tinacos, una serie de acciones, incluida la entrega de dinero. La entrega de dinero concretamente está ya en 20 estados. Solamente seis entidades del país hasta ahora. No tenemos reporte, pero esperamos que en los próximos días los ciudadanos, si observan algo, si ven algo, nos lo hagan saber. ¿Y qué vamos a hacer? Este material se está preparando justamente y se lo estamos compartiendo a los medios de comunicación para que ellos, si quieren ir, vayan y constaten lo que está ocurriendo, aumenten la visibilidad de esto, que no debe ocurrir en ningún país, en ningún país y, por supuesto, en México no. Y posteriormente, con un grupo de abogados, intentaremos poder tener denuncias muy sólidas, muy fuertes, con mucho soporte jurídico para acudir ante las autoridades. Yo estaba viendo tu programa y, frente a lo que ha ocurrido en el mercado financiero, que se ha ganado cada día más estabilidad en esto que vamos a llamar muy, entre comillas, mercado electoral, al revés. Lo que tenemos es una gran debilidad institucional. No hay fiscal de la República, no hay fiscal anticorrupción. A la FEPAD le acaban de meter un poch, un empujón desde fuera muy recientemente. Hay desacuerdos entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, en el uso de los monederos electrónicos, las tarjetas electrónicas, ahora proliferan. Todos los partidos políticos, todos los candidatos traen su propia tarjeta electrónica y también con eso están comprando el voto. Precisamente ya que mencionas al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, también, ¿no son suficientes las acciones que están haciendo de fiscalización para detener este delito, que es la compra de voto? No, no son suficientes y recientemente vino una misión de legisladores británicos y lo que observaron ya al llegar a su país fue justamente que dicen ellos que el Tribunal Electoral está en duda su autonomía. Esto es muy grave, es muy serio. Sin duda. ¿Cómo es la forma de actuar? Hace unos momentos estábamos viendo, bueno, estaba leyendo el reporte que ustedes subieron, donde salen los distintos estados de la República, los costos del voto en diferentes estados. ¿Y cómo es que actúan? Ahí lo tenemos. ¿Cómo es que actúan? Vemos que es a través de despensas, a través de efectivo, a través de los programas sociales, ¿cómo es? Lo que nosotros tenemos en esta misma página que se llama democraciasinpobreza.mx es un formulario que llena a los ciudadanos. O sea, lo que estamos viendo es lo que nos han reportado 241 ciudadanos diferentes en todo el país. Y ellos nos dicen si lo que están haciendo los candidatos o los partidos políticos es usar los programas sociales, presionarlos a los beneficiarios de Prospera, que son los más casos hay, les dicen te vamos a quitar el programa, si no votas por fulano, o te lo vamos a dar si votas por perengano. Esa es una acción. La otra es darles dinero en efectivo. Entonces, la cotización va en el estado de Morelos, 150 pesos, la más barata, y la más alta en el estado de México, donde se cotiza hasta en 5 mil pesos. Pero tú puedes ver también que ahora ya tenemos reportes del sureste y del norte del país, donde alcanza de 3 mil, mil pesos. La mayor parte, el 44% de los reportes que estamos recibiendo dicen que son de 500 pesos, pero otro 25% aumenta el costo hasta mil pesos. ¿Y esto es a cambio de que muchas veces de la copia de la credencial de elector o que el día de la elección le tomen una foto a la boleta? Sí, son varios procedimientos. Son estos dos que tú mencionas efectivamente. Y el otro es el compromiso de votar o de no votar. O de votar, pero por un contrario, es decir, no votar por el candidato que quiere el ciudadano, sino por el que quiere el partido político. ¿Y hay alguna tendencia de algún partido en especial? ¿Se han visto mayores reportes de algún partido? Lo que a nosotros nos preocupa es que sea una práctica generalizada. Claro, de todos los partidos. Más que lo haga un partido, depende mucho del partido que esté gobernando en la entidad. Ese es el partido que va a estar. Pero bueno, a nivel nacional, digamos que todos los partidos... A nivel federal tenemos que el gobierno federal tiene la mayoría de los programas sociales que tienen el mayor número de beneficiarios. Entonces, obviamente, su partido es el que más aparece en los reportes. Pero hay de todos los partidos, incluso de independientes también. No, en el caso de independientes no hemos recibido ningún reporte hasta ahora. Bien, entonces, pues bueno, ¿dónde denunciar? Por favor, los invitamos a que entren democraciasinpobreza.mx. Ahí tenemos la página. Ahí está el formulario, ahí pueden entrar, llenar, lo que vean ustedes, no lo que les platiquen, lo que ustedes estén viendo directamente. Hay que denunciar. Y pueden poner fotografías, videos, toda clase de testimonios. Muy importante la Acción Ciudadana, sin duda, denunciarlo y pues también las cartas que tomen en el asunto las autoridades, urgente a unos días de la elección. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Rodolfo Guzmán, vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muy buenas tardes.